En el Centro Cultural de la Ciudad se llevó a cabo la tradicional ceremonia de reconocimientos al dirigente vecinal y comunitario, oportunidad en donde el municipio reconoció cuatro destacados líderes de la comuna, lugar en donde la presidenta del Consejo de Organizaciones Sociales expresó su sentimiento ante la labor realizada año a año por los dirigentes. Estimados dirigentes, no olviden que el éxito no es del talentoso, sino de los perseverantes y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Feliz Día del Dirigente Vecinal, gracias por su aporte al progreso y el engrandecimiento de nuestra amada perla en Mable. Actividad en donde se expusieron videos testimoniales sobre la vida de estas personas que han llevado en sus comunidades. Mónica Panchilla, presidenta del Comité Habitacional Ave Fénix, Berta del Tránsito Rojas, presidenta del Comité de Adelanto Villa Las Flores de Putú, Zayda del Carmen Morales Holguín, presidenta de la Junta de Vecinos de Población Chacarillas y Hugo Ojeda, presidente de la Junta de Vecinos de la Población Maguillines. Fueron los dirigentes que durante el año en curso fueron distinguidos por el municipio ante la labor realizada en sus sectores. Me esperaba ese video tan hermoso que me hicieron, una sorpresa muy grande, muy feliz, feliz, feliz. Para seguir trabajando, seguir trabajando por Chacarillas, seguir con la cancha, seguir con las plazas, seguir con todo lo que viene por Chacarillas. Gracias por el reconocimiento, no me lo esperaba realmente. Se nota que el alcalde confía en la gente. Yo confío en él ahora, como decía. No éramos amigos, pero después de una buena conversación que tuvimos los dos, podemos conversar ahora todo tranquilo y todo en paz. La verdad que es una linda experiencia, es la primera vez que me homenajean como dirigente vicinal, por lo cual estoy muy contenta y muy agradecida al señor alcalde por su invitación y como dirigente estamos dispuestas a salir adelante, sacar adelante mi población, que esa es la propuesta de cada dirigente. Cuando la autoridad está con los dirigentes y los acoge, también para el dirigente es fácil llevar todas estas cosas a su población, a una vía que uno está día a día viendo a sus vecinos. ¿Qué se le aconseja a los que empiezan a hacer como dirigente? Que sean perseverantes, porque siempre escuchen a los vecinos de todas formas y también se acercan a la autoridad porque la autoridad son los que ponen los caminos de los dirigentes. Todos ellos recibieron de manos del alcalde y los concejales un galvano en reconocimiento al trabajo realizado, lugar en donde la primera autoridad entregó su mensaje a quienes participaron de la ceremonia. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros estamos aquí para servir, para servir y con ingratitudes muchas veces, pero con varias satisfacciones, con muchas satisfacciones. La mayor satisfacción es cuando un vecino se acerca, te abraza, te da la mano y te dice gracias, gracias por lo que hace. ¿Cómo aprender a apañar la crítica y votarla? ¿Cómo aprender a tomar lo bueno y metérselo en el corazón y albergarlo en el corazón? ¿Cómo avanzamos en una ciudad donde nos necesitamos todos, donde nadie sobra? El Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario fue instituido el 7 de agosto de 1998, en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria entregan miles de hombres y mujeres que a lo largo del país trabajan en beneficio de sus barrios y comunidades.